Bienvenidos a un fin de semana de recomendaciones de películas en el catálogo de Netflix, aquí en Fotograma24. Recuerda que en esta sección te hago 4 recomendaciones principales y 3 recomendaciones extra de Netflix de México. Espero que disfrutes muchísimo de estos filmes y recuerda que el siguiente fin de semana habrá recomendaciones pero de otras plataformas de streaming. Si eliges una película para ver este fin de semana, coméntame cuál fue tu elección. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y considera suscribirte a Fotograma24. Cuídate muchísimo y bienvenidos. Ya saben que soy el más fanático de las antologías y más si son de terror. Ahora sí quiero advertirle a los espectadores más sensibles que como lo dice su nombre Terror Tuesday Extreme, tiene algunos elementos que podrían impactarlos o hacerlos sentir incómodos. Originalmente estas historias fueron contadas por radioescuchas que marcaban al programa Terror Tuesday para contar sus experiencias, por lo que la calidad de las historias pues sí varía un poco, pero definitivamente causan un escalofrío al saber que pudieron ser reales. Me platican cuál fue su episodio favorito, aquí les daré la sinopsis del segundo episodio. Milka acaba de llegar a la que podría convertirse en la oportunidad que tanto había esperado. Este nuevo trabajo de costurera y vendedora ofrece mejores prestaciones de las que imaginaba, incluyendo un lugar para vivir y una buena paga. Todo parece indicar que ha llegado al lugar correcto. Una novia es obsesionado con uno de los diseños. Pero la premura hará que la desgracia suceda. El vestido tiene que estar listo dentro de una semana. Pero Milk destapará un infierno impensable. Poco a poco su salud mental se irá deteriorando. Pero esto apenas será el comienzo de la verdadera pesadilla. No considero que Unbroken sea la mejor película bélica de la historia. De hecho, yo diría que es medio complicado definirla como parte del género porque aquí lo que menos abundan son las batallas. Yo diría que es un filme dramático que se enfoca en la fortaleza humana y su capacidad de sobrellevar las peores situaciones. Aquí hay momentos emocionantes, pero no esperan una película de acción desenfrenada. Si quieren ver algo que los empuje a la catarsis, esta película podría serle indicada. A veces la capacidad de perdonar es lo más importante para ganar nuestra propia guerra. Luis Zamperini ha luchado toda su vida por conquistar su mayor objetivo. Ser un atleta olímpico. En 1936 logró acariciar la gloria. Pero pronto entraría en una pesadilla terrenal. Su bombardero se dirige a Japón. Esta no será una batalla sencilla. Y todo lo que podía salir mal, saldrá mal. Tras líneas enemigas, esta es la peor situación para cualquier soldado. La muerte acecha en cada rincón. Los japoneses no perdonarán el menor descuido. Todo lo que Zamperini ha aprendido a lo largo de su vida será puesto a prueba. Tendrá que ser el número uno si quiere sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Tal vez la relevancia de cómo se desarrolló esta investigación no termine siendo de lo más llamativo para la pantalla grande. Sin embargo, el trabajo de dirección y edición en esta película hace que una historia que no debería de ser tan emocionante se transforme en algo atrapante e impactante. Esta es una película muy sólida que nos da un vistazo a los efectos colaterales en la monarquía después del descubrimiento del infernal mundo de Jeffrey Epstein. Prepárense para que Scoop les muestre una capa más de este caso que es tan perturbador. La monarquía británica está a punto de llegar a un punto de quiebre. Nueva York, 2010 Jeffrey Epstein ha manejado una red de corrupción de menores durante gran parte de su vida. Esto ha sido pasado por alto gracias a sus grandes influencias. Muchas figuras de Hollywood, políticos y empresarios han asistido a todo aquello que Epstein ha organizado. Pero ahora que todo ha comenzado a tambalearse, tomar distancia se ha vuelto la prioridad número uno. Excepto para alguien. Nueve años han pasado y la relación entre Epstein y el príncipe Andrés ha comenzado a tener repercusiones. Ahora un grupo de periodistas tiene la oportunidad de sus vidas. Pero tendrán que evaluar si deben tomar el lado de la justicia o del poder. Este es un momento clave que podría definir su futuro. Esta película definitivamente entra en el género de terror. Sin embargo, desde ahorita quiero decirles que si esperan que haya demasiados sustos o escenas inquietantes, pues Under the Shadow no ofrece exactamente eso. Lo que dará que un ambiente terrorífico es el latente peligro de los ataques durante un conflicto armado. El peligro de perder a un ser querido. Todo lo verán desde los ojos de una madre que solamente quiere proteger a su hija. Y lamentablemente habrá algo sobrenatural que empeorará las cosas. Este es un filme de bajo presupuesto. Así que no esperen los mejores efectos visuales o valores de producción. Lo que sí pueden esperar es una gran historia. Under the Shadow vale muchísimo la pena ser vista. Irán e Irak están en conflicto. Un conflicto que busca acabar la vida como la conocen. El esposo de Shide tuvo que ir al frente y ahora está sola con su pequeña hija. Pero tal vez la soledad no perdure demasiado. Un ataque con misil. Todo parece indicar que el artefacto no funcionó como debería. Poco a poco todos irán abandonando sus hogares. Todo se convertirá en un lugar frío y sin vida. Lo que parecía que había sido un ataque sin éxito pronto mostrará verdaderas consecuencias. Shide protegerá a toda costa a su pequeña hija. Pero lo que sea que haya llegado con el misil está dispuesto a cumplir sus sueños más terroríficos. Y llegamos a las recomendaciones extra de esta lista. Ya saben que en esta sección les recomiendo tres tipos de películas. Películas que son muy buenas pero que ya les recomendé anteriormente. Películas que son muy conocidas en este momento en la plataforma o simplemente filmes que quitaron del catálogo y posteriormente volvieron a poner. Si no han visto esta película no tienen idea de la joya que se están perdiendo. Esta historia biográfica si tiene un ritmo lento pero lo compensa perfectamente con un drama conmovedor que les dará esperanza y los llevará a las lágrimas. Si tuviera que nombrar mi filme biográfico favorito en este momento en la plataforma de Netflix definitivamente sería Maudie. No lo dudaría ni un segundo. Aquí tengo para ustedes algo del cine comercial pero es algo que al mismo tiempo ofrece algo que no es tan típico en las películas bélicas. Aquí no hay nada que cambie al mundo o el rumbo de la historia ni nada por el estilo. Solamente un grupo de soldados que comparten la cabina de un tanque durante la segunda guerra mundial. Aquí habrá momentos crudos como de reflexión. Fury se va de Netflix el 31 de agosto. No la dejen de ver. Y finalmente les recomiendo Shooter. Una película que simplemente es para pasar un rato de acción y suspenso. Aquí verán que a veces aquellos que deberían de ser los buenos terminan siendo las personas más terribles de la sociedad. Lo que se teje tras bambalinas de las ambiciones políticas puede resultar en las cosas más atroces. Pero a veces hay alguien que está dispuesto a tomar venganza. Esta película se va el 14 de septiembre. Espero que disfrutes de todas y cada una de estas películas. Ojalá que tu fin de semana mejore con un título de esta lista. Si elegiste una película para ver una de estas tardes, coméntame cuál fue tu elección. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Twitter e Instagram como David Arce-2. En esta última red social, los fines de semana, a través de mis historias, recomiendo una película para servicios on demand. O sea, para compra o para renta. Para más listas de recomendaciones como esta y todo acerca del mundo del cine, no olvides suscribirte a Fotograma24. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. De este lado te voy a dejar mis películas favoritas de la primera mitad del 2024 en la plataforma de Netflix. Soy David Arce y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!